Promociones y representaciones artísticas A turno Dígame el muchachito alegre pero con la corona de mi sacado ya ¡Hasta acá, Carlos! ¡Salón, salón, ¿cuál estás, parientito? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando ¡Salón para la familia Zabalatena, pariente! Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Cuando duermo, cuando duermo Se compadece de mí Tú eres como la bucanas Telo verde por fuera Quizá fueras el 18 Para que sepas más buena ¡Papá, pápalo, pápalo, pápalo! ¡Papá, pápalo, pápalo! ¡Abusado, piquenle la cervezona! ¡Arriba la chela! ¡Arriba el tequila! ¡Arriba el tequila! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba el tequila! ¡Arriba el tequila! P beans